El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, José Antonio Bermúdez, expuso cuál es la situación actual del centro asistencial más importante de esta zona del país. Dijo que la falta de un empalme con la saliente directiva hace aún más compleja la situación. Lo que sucedió fue que al momento de llegar al hospital nosotros a recibir la gerencia, encontramos que todos los contratos realizados con estas instituciones, asociaciones, sindicatos o federación tenían un tiempo de terminación el 30 de abril. Todos los contratos terminaron el 30 de abril y no fuimos nosotros los que los firmamos ni quienes le decíamos a la gente que nos siguiera trabajando. Básicamente eso generó o es lo que ha generado de pronto una mala información porque recibimos ya con un contrato, firmado y no podíamos hacer nada al respecto. Expuso que se ha llegado a un acuerdo para renovar los contratos que terminaron en el mes de abril. Dificultad presupuestal porque no se hizo la provisión de esos recursos en los diferentes rubros que coinciden exactamente con la contratación de personal. Sin embargo, hemos llegado a un acuerdo ya y unos compromisos muy serios de pago intentando de que a más tardar el lunes se les cancele ya al personal que pertenece a las federaciones, a las diferentes empresas de la federación. Así las cosas no es la mejor la situación del Hospital Regional del Magdalena Medio en tiempos de emergencia sanitaria.